Hola, buenas tardes. En esta grabación os voy a hablar de las secciones cónicas, ya sea la parábola, la elipse o la hipérbola. Ahora, cuando utilizamos para describir la cónica la condición de lugar geométrico, recordemos que esta es para una elipse, que el que la suma de las distancias de un punto genérico de la elipse a los respectivos focos, a los dos focos y a una constante, o bien en la hipérbola cuando la diferencia entre las distancias a los focos sea también otra constante, una constante, o bien en la parábola cuando la distancia de un punto genérico, la distancia euclidea, claro, a la recta directriz de la parábola, sea igual a la distancia de ese punto genérico de la parábola al foco, al único foco que tiene la parábola, sea una constante, entonces obtenemos una ecuación cuadrática que se llama ecuación cuadrática general de la cónica. Ahora, es esta de ahí, ahí tenemos los coeficientes a, b, c, d, e y f, que corresponden al término de grado 2 de x, al término cruzado, el producto de x por y, al término de grado 2 de la y, al término de grado 1 de x, al término de grado 1 de y y al término independiente, igual a cero. Bueno, entonces, resulta que cuando el coeficiente b del término cruzado es distinto de cero, entonces, con respecto de un sistema de referencia con los ejes x y y al que llamo sigma, la cónica tiene un eje, o los ejes no son paralelos a los ejes de coordenadas cartesianas, está inclinada en una dirección que no corresponde a la de los ejes de coordenadas, no es paralela a ninguno de los dos. Sin embargo, podemos hacer un giro de ejes, esto corresponde a lo que llamamos hacer una transformación del sistema de referencia, que consiste en girar un cierto ángulo sin cambiar el origen de coordenadas. Entonces, si hacemos este giro, podemos conseguir que la nueva forma cuadrática general de la cónica tenga término cruzado nulo, es decir, que lo que sería aquí b' sería cero, y no aparecería el término cruzado. Repito, cuando el término cruzado es cero, cuando b' es cero, el coeficiente del término cruzado es cero, entonces la cónica tiene ejes paralelos a los ejes de coordenadas. Entonces, he representado aquí el nuevo sistema de referencia sigma' en color azul, y fijaros que el trazo de la hipérbola, aunque sea algo esquemático, un bosquejo, es exactamente el mismo que el trazo negro, pero como he girado los ejes, entonces el eje de la cónica, los ejes de la cónica en este caso, porque hay dos, es una hipérbola, son paralelos a los nuevos ejes de coordenadas. Bueno, ¿esto por qué interesa hacerlo? Primero, interesa hacerlo porque así podemos clasificar la cónica, y también hacer cálculos que resultan más fáciles con este nuevo sistema de referencia, con esta forma de escribir la ecuación general de la cónica. Al hacer un giro, por cierto, tenemos una propiedad que dice que hay invariantes, o sea, hay cantidades invariantes. Entre ellas está lo que llamamos discriminante. El discriminante es igual a b al cuadrado menos 4ac, esos son los coeficientes de la ecuación general de la cónica. Y como es un invariante, al hacer el giro, b' al cuadrado menos 4ac', también va a dar el mismo valor que el anterior. O sea, se conserva el valor del discriminante. En particular, si el giro que hacemos corresponde a hacer b' igual a 0, pues será muy fácil clasificar la cónica. Y cuando lo tenemos así, podemos asimilar esta ecuación cuadrática general, de ahí podemos sacar las ecuaciones reducidas, que ya las hemos estudiado, o las reducidas, desplazadas, con respecto del origen de coordenadas, y de determinar qué tipo de cónica es. Eso lo automatizamos con el valor del discriminante, y es muy sencillo hacerlo una vez lo hemos asumido. Cuando el discriminante es menor que 0, se trata de una elipse, si es mayor que 0, se trata de una hipérbola, y si es igual a 0, se trata de una parábola. Bien, entonces, ese giro de ejes, voy a pasar aquí abajo, para hacerlo, necesitamos conocer las ecuaciones que transforman las nuevas coordenadas x' y' en las coordenadas x' y', en las coordenadas x' y', o al revés, las coordenadas x' y' en las nuevas coordenadas x' y'', o sea, aquí tenemos una es la, el paso inverso del otro. Si nos fijamos en esa figura donde he puesto los ejes de referencia del sistema sigma en color negro y los del sistema sigma' en color azul, al girar el sistema sigma un ángulo delta, se forman aquí unos triángulos que están puestos en color gris, y yo creo que muy fácilmente se ve, con un poco de paciencia, que x, eso que indico aquí como x, es x' por el coseno del ángulo z, que es el mismo este que este otro, por construcción en esta figura. Espero que se vea bien, si no, os la dibujáis más grande. Aquí se forma otro triángulo pequeñito, que si no, no quiero ensuciar mucho el dibujo tampoco. Y entonces hay que restarle la y' por el seno de z, que es este cateto de este triángulo, y nos queda la primera ecuación, x igual a x' coseno de z, menos y' por el seno de z. Y para la coordenada y, pues hacemos otro tanto, pero ahora en la dirección vertical, y encontramos esa ecuación. Se trata de utilizar la trigonometría elemental en esos triángulos que se forman ahí. Esos triángulos de color gris. Entonces, la transformación inversa, es decir, expresar x', x' e y' en función de xy, la sacamos de despejar x' e y' de lo que he marcado en color amarillo. Es como si resolviésemos el sistema de ecuaciones, considerando la x' y la y' como incógnitas. Por ejemplo, si multiplicamos la primera ecuación por el seno de z y la restamos de multiplicar la segunda por el coseno de z y esta es la nueva segunda ecuación equivalente, obtenemos esta ecuación ya marcada en color verde, que nos da la y' en función de x y de y. Y luego, sustituyendo en la primera ecuación, nos da la otra, x' en función de x y de y. Pues esas que marco en verde son las ecuaciones de transformación de las coordenadas x y y en las coordenadas x' y y'. Y las que marco en amarillo son las ecuaciones de transformación de x' y y' en las coordenadas x y. Bueno, entonces, vámonos otra vez arriba y donde tenemos la ecuación cuadrática general de la cónica, en lugar de poner x e y, vamos a poner las ecuaciones de transformación en función de x' e y'. Esto es un poco engorroso porque hay que desarrollar estas potencias de los binomios al cuadrado y luego agrupar los términos según sean de x', de x' esto está al cuadrado, y me he dejado al cuadrado, o del término cruzado x' por y', o de y' al cuadrado, de x', de y', etc. Bueno, cuando lo agrupamos, lo que nos interesa es que el nuevo coeficiente b' sea cero. Para que los ejes de la cónica sean paralelos a los ejes de coordenadas del nuevo sistema de referencia. Entonces, recordemos que las identidades trigonométricas que aparecen con mucha frecuencia, además, muy conocidas, como son el seno del ángulo doble y el coseno del ángulo doble, se pueden utilizar aquí, como veis, y expresar todo esto que tenemos en la línea marcada de color verde, en la que tenemos también en color verde abajo, donde hemos utilizado las identidades trigonométricas del seno del ángulo doble y del coseno del ángulo doble. Bueno, pues como queremos que esto sea cero, sacamos factor común de los términos que llevan seno de 2z, nos da c menos a, y luego aparece un término que depende del coseno de 2z. Entonces, dividiendo todo por el coseno de 2z, obtenemos esta otra igualdad, y despejando la tangente de 2z del ángulo doble del giro que tenemos que producir, obtenemos menos b partido por c menos a. O lo que es lo mismo, la tangente de 2z será b partido por a menos c. Multiplico por menos uno el numerador y el denominador. Por lo tanto, el valor del ángulo z es la mitad del arco tangente de b partido por a menos c. Este es el ángulo que tenemos que girar para que el nuevo coeficiente b sea cero. ¿Vale? Para que este b' sea cero. Y así, repito, nos aseguraremos de que la cónica tiene ejes en color azul, ¿eh? Tiene ejes paralelos a los ejes de coordenadas del nuevo sistema de referencia. Y eso, como ya he comentado, tiene muchas ventajas. Una de ellas es la de la fácil clasificación de la cónica. Bueno, por ejemplo, esta es una hipérbola equilátera xy igual a 1 o el coeficiente b es 1, aquí. ¿Vale? Ya lo he indicado abajo. En que los ejes... está referida a los ejes de coordenadas xy girados un ángulo de 45 grados. Los coeficientes son b igual a 1 y a igual a c igual a cero. Así que, aplicando la fórmula que acabamos de deducir para corroborar de que el ángulo que giramos es 45 grados, efectivamente, vemos que es así. La tangente de 2z voy a hacerlo en color verde que corresponde con el verde de las fórmulas que hemos obtenido es igual a 1 partido por 0 porque b es 1 y a y c es 0 así que a menos c es 0 1 partido por 0 es infinito. Luego, 2z tiene que ser igual a pi medios 90 grados. Recordad que ahora estoy expresándolo en radianes pero pi medios radianes son 90 grados. Por tanto, la mitad del ángulo cita tiene que ser igual a 45 grados pi cuartos radianes. Eso corrobora lo que estaba anunciando al principio del ejemplo que el ángulo que tenemos que girar es de 45 grados para que esta esta hipérbola que en un principio está referida a los ejes de color negro ahora esté referida a los ejes de color azul y por lo tanto sea también una hipérbola equilátera pero referida a los ejes de color azul. La ecuación por cierto la ecuación de esta hipérbola referida a los ejes de color azul es esta x' al cuadrado partido por 2 menos y al cuadrado partido por 2 igual a 1. Os recuerdo que decimos que una hipérbola es equilátera si los semiejes a y b son iguales en este caso son iguales a 2. Otro ejemplo vamos a calcular el ángulo de inclinación de los ejes de la siguiente cónica que viene aquí fijaros que hay un término cruzado x por y que no es 0 y que hay que calcular el ángulo de inclinación de los ejes de esta cónica es decir que ángulo tenemos que girar los ejes de coordenadas para que desaparezca el término cruzado en la nueva expresión de la ecuación general de la cónica con respecto al nuevo sistema de referencia bueno pues identificando los coeficientes vemos que a es igual a 1 b es igual a menos 4 y c es igual a 4 así que aplicando la fórmula del giro el ángulo que obtenemos es de 26 grados 34 minutos es decir hay que girar estos ejes los ejes negros un ángulo de 26 grados 34 minutos para que el nuevo coeficiente b' sea 0 y la la parábola repito quede orientada de tal forma que sea su eje que no solo tiene uno sea paralelo a uno de los ejes del sistema de referencia bueno esto lo he comentado antes es un anexo y espero que se haya entendido esta esta lección sobre la las transformaciones de giro aplicadas a a la ecuación cuadrática general de una cónica y el por qué hacemos eso cuál es el objeto de hacer eso repito una vez más el objeto de hacer este giro es reescribir la ecuación cuadrática general de una cónica de una forma más sencilla para que podamos clasificarla bien y como veréis más adelante si continuáis estudiando para otras utilidades muy prácticas que lo iréis viendo más adelante hasta la próxima y espero que lo hayáis entendido este es un contenido un poco de ampliación cabe decir y por supuesto no no preguntaré nada de ello en cuanto al giro me refiero de los ejes de coordenadas en los exámenes que vais a hacer hasta la próxima me refiero me refiero